La cabosa mi cumbia, que salga en cebollas, y a su hogar de la canción, no me comienes rojitas, y el tirón sonera. La cabosa mi cumbia, que salga en la mesa de música, con la pollera colorada, por eso me enseña en el campo. Con la pollera colorada, con la pollera colorada, porque hoy en Cuba, en el suelo, en Colombia, con la mamá. Con la pollera colorada, México adicto, que no se me puede olvidar. Con la pollera colorada, con la pollera colorada, con la pollera colorada.